Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en xiaomi 11 lite. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña ajustes adicionales la con tres puntos y aquí pulsamos idiomas e introducción de texto y luego pulsamos idiomas y aquí elegimos por ejemplo inglés esperamos un poquito y ya está como ves el idioma del sistema ya está cambiado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!